Y ahora sí, yo quiero bajar más éxitos Pequen los vellos y los voces Con dos estrellas, eh De la cultura De la cajita Y la pulpa se rira La pulpa se rira La pulpa se rira ¡Voy a ser! Sabiendo este sinazo Para mí ¡Voy a ser! 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 ¡Ven a morir! ¡Ven a morir! ¡Ven a morir! ¡Vamos a ver! 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 ¡Cinturita, carerita, carerita! Me enamoré, me ilusioné, de esa flaquita me enamoré Me enamoré, me ilusioné, de esa flaquita me enamoré ¿De qué se va? Ahora me dice que se va Ahora me dice que se va Una batida, otra batida, una batida, otra batida ¡Saltando, salando, salando, llame rojo! ¡Y sumo junto, hijos de la cajita! ¡De la delegación, afastamos! ¡Aquí está, llame, ya! ¡Aquí está, llame, ya! ¡Voy! ¡Voy! ¡Arriba, arriba! ¡Y sumo junto, hijos de la cajita! ¡Y sumo junto, hijos de la cajita! ¡Que están, llame, ya! ¡En serio, chala,Did evaluating! ¿De dónde estás? ¡Cuantos a cómar, ¿qué están, llame tu almoré? ¡Acro! ¡Y tú, cuando estás? ¡Así te gozarás! ¡Queda anima y trateara bailar! ¡Así que cantarán! ¡Así que bailarán! ¡Ollo, amigo, amigo de tu! ¡Así que gozarás! ¡Así que bailarán! ¡Queda anima y trateara gozar! ¡ precisely! ¡Qué bonito! ¡Claridad y estilo único! ¡Señores! ¡Viene a ver sin par!